Buenas gente, ¿cómo están? Soy Andrew PES y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión muchachos, vamos a hablar sobre las nuevas leyendas que llegarán a eFootball 2022. Confirmadas, ya se saben algunas, entre las que destaca Didier Rockba. Ya te cuento, todos los detalles de la actualización que llegó hoy para PES 2021 Mobile, ya te los informo. El anuncio de UFL que realizó esta semana, traducido al español, lo comentaremos. La actualización de FIFA 22 que también llegó esta semana, la número 5. Y ya se sabe cuándo llegará la sexta update, ya te lo informo. Pero antes de comenzar, recuerden su me gusta y su suscripción en el canal para más contenido así. Bueno, empezamos con el nuevo evento de fútbol 2022 que inició hoy y es temático de la Liga Española. Como siempre, tres desafíos. Cabe destacar que estamos a una semana que termine el Preseason Match Campaign Vol. 2, el cual si deseas ganar las máximas recompensas, debes jugar hasta el próximo miércoles un total de 100 partidos y marcar 50 goles. Así obtienes lo máximo. Por ejemplo, si jugabas al menos 40 partidos en estos eventos online que empezaron, recordemos, desde el 20 de enero, tienes la posibilidad de que te toque uno de los 7 embajadores del juego. Ansu Fati, Dayo Dupamecano, Kiesa, Lionel Messi, Marcos Rashford, Neymar Jr. y Daquefusa, Kubo. Entonces, tenlo presente y como siempre me dejas en los comentarios si estás jugando y fútbol 2022. Si es así, ¿cuántos partidos vas y goles? Te estaré leyendo. Actualización de FIFA 22, número 5. Eso es lo que llegó esta semana, concretamente el miércoles. Update la cual había llegado previamente a PC. Y trajo consigo pocas caras, eliminó a Mason Greenwood. Y el cambio más importante que destaca FIFA en su web es en su gameplay. Te leo exactamente cuál es la mejora. Aumentó la probabilidad de que un jugador retenga el balón después de interceptar o bloquear un pase raso. Por lo general, uno interceptaba un balón, pero no lo podíamos controlar como quisiéramos. Ahora se pulió eso. Aparte, ya también se expulió la fecha de la siguiente actualización de FIFA 22. Gracias a Paris Saint-Germain, quien posteó el siguiente tweet. Nuestro novieu Milo Ford pronto en FIFA 22, malísimo mi francés, disponible a partir del 22 de febrero. Así anunció su nueva indumentaria el equipo de Lionel Messi. Y pues también de esta forma ya nos dijo cuándo llegará la title update número 6. 22 de febrero. Lo que quiere decir que el 15, la siguiente semana, llegará en PC. Ya que ahí siempre llega una semana antes. Me sorprende la cercanía de las actualizaciones. Recién te hablo de la quinta y ya la siguiente y viene la sexta. ¿Juegas FIFA 22? ¿Eres más jugador online u offline? Me lo dejas en los comentarios. Vamos con el anuncio que realizó UFL esta semana. Volvió a la palestra el 8 de febrero con este comunicado que ves de fondo. Que lo ves en inglés, pero don't worry my friend. Lo vamos a leer en Spanish ahorita. Gracias a Esteban a que lo tradujo. UFL Strikers Inc. Estimados jugadores, el evento de enero fue un hito enorme y muy esperado para todo el equipo de Strikers Inc. Por primera vez, millones de jugadores y aficionados al fútbol de todo el mundo pudieron echar un vistazo a la jugabilidad real de UFL. También hablamos sobre los modos de juego y nuestro enfoque principal, una liga en línea competitiva. Este evento marcó el comienzo oficial de nuestro viaje hacia el lanzamiento y queremos compartir este viaje con ustedes. La etapa final de desarrollo de UFL avanza a toda velocidad y nuestro equipo se compromete a brindarle aún más contenido único y noticias emocionantes. Pero esta es una calle de dos vías, queremos escuchar de ti. Pronto vamos a lanzar un servidor de Discord dedicado a comunicarnos contigo y recibir tus comentarios. Estén atentos a la invitación y esperamos que se unan a nosotros en este viaje. Más noticias llegarán muy pronto. Saludos equipo de Strikers Inc. Así como escucharon y leyeron muchachos, lo leí de corrido, porque el mensaje es simple. Sin gran información adicional, más de que utilizarán un servidor de Discord que aún no está disponible para tener un mejor feedback. Pero de ahí están sorprendidos por la gran acogida que tuvieron y que en un anterior video lo destaqué. Vimos los frutos del fantástico trabajo de marketing que hicieron. Igualando o superando incluso las visitas de los trailers de fútbol. Te lo mostré en un video anteriormente esta comparación y siguen trabajando para debutar este año. Hay muchísima más información sobre este juego, pero te lo informaré el fin de semana porque tenemos otras noticias importantes. Y no quiero que quede largo el video. Igual te recomiendo este video de acá, las 22 cosas que nos reveló el gameplay trailer reveal de UFL. ¿Cuáles son tus sensaciones de este juego? ¿Buenas? ¿Regulares? ¿Malas? Déjame tu feedback acá abajo, te estaré leyendo. Se dio hoy la actualización del PES 2021 Mobile. Ya estamos 10 de febrero y te voy a leer su comunicado de esta actualización. Que incluyó uniformes de los clubes actualizados, modelos de caras actualizadas, fotos nuevas actualizadas de jugadores y de test, datos actualizados de comentarios. Muy bien, añadieron nuevas caras, nuevos uniformes, unos equipos. Todo lo que quisiéramos en consolas, pues sí lo tienen en celulares. Pero no solo eso, sino que incluyeron nuevas leyendas. Este juego es la puerta, la ventana que nos permite ver qué contenido llegará próximamente a Fútbol 2022. Y todo lo que está llegando esta temporada a PES 2021 Mobile son las licencias y acuerdos que Konami había logrado en este año para su nueva franquicia. Pero como no lo pueden tener completo, no han incluido licencias, aplazaron su update 1.0, no pueden incorporar este contenido a su juego. Así que lo aprovechan al menos en su versión de celulares. Pero ¿Cuáles son las nuevas leyendas? Teniendo como antecedente que la otra vez vimos a Samuel Eto'o y Fabio Cannavaro que no estuvieron en la temporada pasada y sí están ahora. ¿Cuáles son esta vez? Pues gracias a TheViper12 lo sabemos, leamos su tweet. Nuevas leyendas añadidas con la actualización en PES, Mobile, Hashtag y Fútbol. Raúl González, Alessandro Nesta, Claude Makelele, Didier Rotbá, Albert Ferrer y Hassan, Salihamidzik, seis jugadores icónicos. El cual obviamente destaca más, Didier Rotbá. Delantero marfileño, histórico con Chelsea, está ya en PES Mobile. Próximamente llegará a EFútbol en esta primavera. También tenemos a Makelele, gran mediocampista francés. A Raúl que ya lo teníamos confirmado en EFútbol porque incluso estaba como recompensa en el primer volumen de la Precision Match Campaign. Y tenemos también a Nesta, gran defensa italiano histórico del Milan. Otros dos más interesantes. Entonces vemos cuál es el futuro de EFútbol. Cuáles son los jugadores que próximamente tendremos para usarlos en su modo online. Sobre estas leyendas te recuerdo que ya te las había nombrado en un video hace meses. Te lo muestro por aquí de fondo y justamente te mencioné estas que podían llegar. Ya que The Viper en su día las descubrió. Unos audios ocultos que estaban en la base de datos de EFútbol. Y se escuchaban los comentarios de los siguientes jugadores. Te los paso a recordar de nuevo porque puede que de esta lista próximamente se revelen más. Ya los estás viendo de fondo, te menciono los que me saltan más a la vista. Por ejemplo, Van der Sar, Seedorf, Balak, Van Nistelrooy, Valderrama, Baggio, Zinedine Zidane, Ronaldo el Brasileño y Arjen Robben. ¿Qué llegarán o no estos jugadores? Pronto lo sabremos. ¿De qué hay antecedentes positivos? Los hay. ¿Te gustan algunas de estas leyendas? ¿Qué expectativas tienes de EFútbol 2022 para esta primavera? ¿O ya perdiste toda la fe del juego? Déjame todas tus opiniones en los comentarios. Me quedan dos videos llenos de noticias muy importantes tanto de EFútbol como de UFL. Y me queda el lanzamiento del nuevo Option File. Por eso debes estar suscrito en el canal para ser el primero en enterarte. Suscríbete, activa la campana. Y bueno muchachos, eso es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No subíen su me gusta. Finalizo saludando a los miembros de mis dos canales. Los cuales son, en mi canal principal tenemos a Jaime Freire, Gafri, Dariel Hernández, Cristian Fores, Jesús Acosta Oro, Rafa Vera Jara Oro, Sergi Ramón Ferrer Oro y Steph MC. Mientras que en mi canal secundario tenemos a Gafri, Aldo Arana, Ryo Hazzaray y Gastón R. Muchísimas gracias muchachos. Recuerden que si también quieres tu saludo al final de mis videos, sumado al resto de beneficios que estás viendo de fondo en el lado izquierdo, dale en el botón de unirse que está al lado del de suscribirse. Estudivirse, unirse a su estudivirse, gracias a su miembro. Y nos vemos en la próxima.